Queremos tener en estos micrófonos para conocer de primera mano qué es lo que ellos opinan, qué es lo que se han encontrado en este periplo, en este recorrido por las calles, y por supuesto, cuáles son sus compromisos de campaña. Para esto, Carlos Roca, el candidato del Partido Verde Ecologista de México, a la presidencia municipal de Huizquilucan. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Qué gusto tenerte en estos micrófonos, en esta cabina. Sabemos que es una actividad muy intensa la del proceso electoral. Entonces, bueno, pues también agradecemos el hecho que te hayas generado ahí un espacio en la agenda para podernos visitar esta mañana. Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y por brindarme este espacio. Saludos a su audiencia. La audiencia de Huizquilucan, pues que nos ha estado pidiendo que traigamos de a poco a cada uno de los candidatos. Y ahora te toca a ti, te ha tocado venir en este viernes a platicarnos un poquito de la experiencia. Sabemos que con el Verde Ecologista tienes de entrada una identificación muy puntual y precisa, pero ¿representa tu primera campaña electoral como tal? Es correcto, sí. Yo estoy incursionando apenas en la política. Soy nuevo y a veces me ha costado trabajo porque como soy nuevo no conozco mucho de repente las formas. Sin embargo, la aceptación de la gente ha sido increíble y me ha gustado mucho lo que estamos haciendo, sobre todo porque estamos haciendo las cosas con honestidad, con transparencia, con el corazón, con verdaderamente hacer un cambio. ¿Qué te lleva a esta candidatura? O sea, ¿la buscaste? ¿Te la ofrecieron? ¿Cómo es esa historia? No, fíjate que la busqué. La busqué porque creo que al igual que muchas personas ya estamos hartos de que no existe un cambio verdadero. Soy un joven de 31 años que creemos en un cambio real, que sí se pueden hacer las cosas. Entonces la manera yo creo que de poder ayudar a mi gente, a mi municipio, es a través de la política. Y el Partido Verde fue quien me abrió las puertas y me da esta oportunidad de contender en esta elección, que como bien mencionaste hace ratito, va a ser la más grande de la historia en México. Y hay que pedirle a todos los votantes que analicen bien sus candidatos, que analicen bien las propuestas de cada uno y que abramos los ojos, que todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo del país. Es necesario establecer pues el seguimiento desde el proceso municipal. Este en donde tú te encuentras inmerso, Carlos, un proceso que en Huizquilucan pues tiene estos vaivenes pues históricos. Hemos visto que quizá el electorado de este municipio encontró la dinámica de cambio de partidos pues esencial como parte de su vida administrativa. Y hemos visto transitar por la administración pública a distintos colores, a distintos partidos. ¿Es el momento del verde allá en Huizquilucan? Estoy seguro, estoy seguro que es el momento del verde. Yo veo un Huizquilucan con la fuerza para un cambio. Y en Huizquilucan, el partido verde, somos prácticamente nuevos. Somos prácticamente nuevos. Entonces eso es abrir un nuevo contrincante y una nueva opción para todos los huizquiluquenses. ¿Tiene poco tiempo entonces el verde ecologista ahí en el municipio? No había tenido ese auge como lo estamos haciendo ahorita. Y ahora pues dentro de esta dinámica establecida por la dirigencia del estado en establecer pues que los candidatos vayan en solitario y no en la tradicional alianza. Es correcto eso que mencionas. En todo el estado de México, el partido verde, no vamos en coalición. Nuestra única alianza es con la gente. Y esto te ha llevado a las calles de manera inmediata. ¿Encontraste algo que no conocieras ya de Huizquilucan? Pues no. Prácticamente los problemas que ya conocía simplemente me los recalcaron, me los hicieron saber. Y lo único que hay que hacer aquí es que hay que trabajar. Hay que trabajar. No hay más. ¿Qué hace falta en Huizquilucan en primera instancia, Carlos? Mira, tristemente la primera cosa que yo creo que es lo que todos los huizquiluquenses me han pedido es la seguridad. El tema de la seguridad. Hay que incrementar el tema de la seguridad. Pero no nada más consta de contratar más elementos. No nada más es contratar más elementos. Es tener elementos capacitados. Mejor remunerados. Que sepan hacer el uso debido de la fuerza. Que tengan las herramientas también. Que sepan de derechos humanos. O sea, no va nada más en contratar y se acabó. Es personal policíaco capacitado y suficiente para atender el tema de la inseguridad en Huizquilucan. ¿Conoces bien este tema? Pues me refiero a que eres un empresario y como empresario de la comunidad en Huizquilucan, pues uno de los temas que más le preocupa al sector empresarial es casi siempre el tema de la seguridad. Es un tema que evidentemente te ha tocado manejar desde tus inicios como empresario. Y te comparto, sí, de hecho una de mis empresas es de seguridad privada. Entonces es uno de los giros que tengo mayor conocimiento. ¿Conoces perfectamente el giro? Prácticamente al 100%. Es decir, ¿sabes por dónde le duele al municipio en términos de seguridad? Y cómo poder hacer para acabar con la corrupción y la delincuencia. ¿Actualmente el municipio cuenta con suficiente presencia policíaca? No, no. Y fíjate ahí qué interesante, porque al final de cuentas vamos a necesitar contratar más gente. ¿Y por qué no matar dos pájaros de un tiro, como yo siempre lo he dicho? El día de mañana vamos a tener que comprar o contratar nuevas flotillas. ¿Por qué no hacer que estas flotillas sean eco-friendly o híbridas? Entonces ahí ayudamos también al medio ambiente. Que no se nos olvide que el medio ambiente es muy importante. Le estamos dando en la torre y no nada más en nuestro municipio, en todo el mundo. Entonces tenemos que hacer algo también por ayudar al planeta y al medio ambiente. El municipio de Huizquilucan tiene un potencial crecimiento que nos ha traído mucho la atención en los últimos años. Y que de repente pareciera que hicieran falta justamente eso, áreas verdes. Sí, desgraciadamente sabes que no están cumpliendo con las más altas normas de construcción. No cumplen con el tema del medio ambiente. Lo estamos dejando pasar. Yo creo que es muy importante que hagamos conciencia. Que hagamos conciencia de que el medio ambiente es algo muy importante. Claro, y evidentemente para el Partido Verde, que representas mucho más. Es correcto. ¿Consideras dentro de tu campaña al sector femenino? Sí. A ver, el tema de las mujeres, sobre todo porque tengo hermana, tengo madre, tengo abuela, tengo novia. El tema de las mujeres es algo importantísimo. Hay que apoyarlas. Para esto tengo una propuesta que se va a llamar Código Lila. Esa atención inmediata a la violencia contra la mujer. Aquí tenemos que tener en Huizquilucan mujeres seguras. Que ya no tengan miedo de salir a las calles, hacer las compras, ir con la vecina, a lo que tengan que hacer dentro de sus actividades, puedan salir sin miedo. Calles seguras en particular para ellas. Calles muy transitadas, por cierto, pero en las cuales conocemos y reconocemos, Carlos, una diversidad enorme en este territorio que tiene contrastes, contrastes muy fuertes dentro del aspecto económico. Sí, de hecho, el municipio está dividido por zona residencial, tradicional y popular. Así es como se divide. Y sí, el tema económico es enorme, tanto para residencial como tradicional y popular. Sin embargo, yo creo que podemos hacerlo un poco más equitativo. Aquí lo que se han dedicado a hacer es a dividir. ¿Por qué no unir? ¿Por qué no unir? Al final de cuentas, todos vivimos en el municipio. Yo estoy seguro que todos queremos una mejora. Uniendo lo que permitiría, entonces, entiendo, Carlos, una mejoría sustancial en primera instancia en la calidad de vida de los sectores más desprotegidos. Porque hay hambre en el municipio. Hay sectores en donde se percibe la deficiencia del acceso al alimento como tal. Es decir, un derecho fundamental de la vida, Carlos. Es correcto. Aquí, desgraciadamente, le han dado mayor impacto al tema residencial. Han estado más pendientes del tema residencial. Yo me pregunto por qué. Simplemente porque tienen un poder adquisitivo más alto. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los que viven en zona popular y zona tradicional? También viven dentro del municipio. También pagan sus impuestos. También tienen los mismos derechos que los de residencial. ¿Por qué dividir en residencial popular y tradicional? ¿Por qué no hacemos un solo whisky-lucan en el cual todos tengamos todos los servicios que por ley merecemos y vivamos todos en armonía, unidos, para mejoras? ¿Esto lo incluyes directamente en tu plan de gobierno? Sí, así va a ser. Estamos platicando con Carlos Roca, candidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Whisky-Lucan. Hay que recordar, el Verde Ecologista va sin alianzas, va en solitario. Y es Carlos Roca el representante de este partido de cara a la elección de la nueva presidencia municipal allá en el municipio de Whisky-Lucan. Un municipio que por su condición geográfica, pues tiene como vecino de entrada la capital mexicana. Esto le ha traído muchos beneficios, pero también muchas problemáticas que con el paso de los años Carlos, se han convertido en problemáticas tradicionales y que quizá para los vecinos de Whisky-Lucan ya es una completa normalidad, por ejemplo, la falta de suministro de agua, ¿no? Sí, es correcto. A ver, pero ¿por qué en vez de ver como problemática los municipios con los que colindamos, no los vemos mejor ahora como una alternativa para unirnos y juntos todos buscarle solución a los problemas que tenemos? ¿Habría entonces una posibilidad en un gobierno encabezado por Carlos Roca de una proyección inmediata de planes generales junto con el Estado de México, gobierno del Estado, municipios, pero también con la capital del país? Sí, sin duda. A ver, aquí el tema es sumar, nunca restar y ver el cómo sí a todo. Y hay los mecanismos entonces. Claro. Se están considerando, bueno, también estas elecciones, Carlos Roca, como una de las más atípicas también históricamente por lo del tema de la pandemia, pero no solamente dentro de las elecciones, también después de las elecciones, es decir, quien llegue a la presidencia municipal de Whisky-Lucan en este caso, pues tendrá que enfrentarse con una realidad post-pandemia, es decir, un proceso de recuperación no solamente económica, sino también de salud. ¿Qué pronosticas en este sentido? Mira, tristemente esta nueva normalidad que estamos viviendo va a dejar, por temas de pandemia, va a dejar secuelas. Tenemos que atender las secuelas post-COVID y todo lo que venga siendo, desde el tema de salud hasta el tema de la economía, todo el tema de los desempleos que se han generado. Tenemos que ver la opción de reactivar la economía, de generar mayores empleos, mejor remunerados. Hay que ver cómo sí levantamos el municipio, porque la única forma es dándole como una bolita de nieve, generando empleos, generando mayor riqueza en el municipio, el famoso yo consumo local, el yo consumo Whisky-Lucan. Nos ayudémonos entre nosotros. Si nosotros no nos unimos y sacamos esto adelante, nadie nos va a ayudar. Nos sabemos de primera instancia que una de tus propuestas en campaña es justamente el aplicar una nueva dinámica conocida como azoteas verdes. Más allá de un jardín, en la azotea, ¿de qué se trata, Carlos? Sí, son jardines urbanos. Aquí podemos atacar dos cosas. Uno, ayudar al medio ambiente. Dos, que con sus huertos urbanos ellos ya no tengan que salir a comprar y puedan hacer uso de lo que estén plantando. Entonces ahí van a poder ahorrar. Uno. Y dos, es más saludable. ¿Por qué? Porque evitan los químicos que le ponen de repente a las comidas. El ayuntamiento los estaría apoyando en el desarrollo. Claro. Hay que ver la manera en que el ayuntamiento ayude a desarrollar estos nuevos proyectos de los huertos urbanos. Y esto tendría que ver directamente con también la iluminación pública sustentable. ¿De qué se trata este proyecto? Mira, desgraciadamente en el municipio tenemos varias secciones. El municipio está dividido en 76 secciones, de las cuales no todas cuentan con iluminación. Entonces, para empezar, tenemos que ponerle a todos. Pero que sea sustentable. Que sea sustentable y que todos los materiales que utilicemos de ahora en adelante sean materiales no contaminantes. Acuérdate que a mí hay una frase que me gusta mucho que es siempre matar dos pájaros de un tiro. Si podemos tener, ha de ser iluminaria para todos, que sea sustentable y que sea no contaminante. Entonces ayudamos a que todos tengan luz y ayudamos al medio ambiente. Siempre hay que ver las opciones. Estamos en plática exclusiva con Carlos Roca, candidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Huizquilucan. Este municipio que tiene, como en todos los territorios y como en cada uno de los municipios de la entidad, pues sus propias problemáticas, pero también sus propios puntos a favor. Y ya lo comentábamos, quizá su ubicación geográfica refiera a uno de los potencialidades más importantes de este municipio que hoy también está eligiendo a su nuevo presidente municipal. Un proceso electoral que te mantiene ocupado, Carlos, en las calles, en las comunidades más alejadas de Huizquilucan. Mira, mi primer promesa fue recorrer nuevamente las 76 secciones del municipio y seguir escuchando a todos los huizquiluquenses en sus inquietudes, en sus necesidades y darles a conocer mis propuestas. Porque no hay cómo conocer de viva voz de tu candidato cuáles van a ser sus propuestas y sus proyectos, tanto a corto como a largo plazo. Entonces sí, me he dado a la tarea de seguir recorriendo estas 76 secciones y ha sido duro y seguirá siendo duro porque debes despertarse desde temprano y acabar muy tarde, pero con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cuál es la mayor satisfacción de todo esto? El poder contribuir con un granito de arena, el poder ayudar de verdad a la gente y que se quiten esa venda de los ojos y que se dejen ya de engañar por otros partidos que nada más vienen a hacer promesas como siempre y no cumplen. De llegar a la presidencia municipal, Carlos Roca, ¿cuál sería tu primera acción como presidente municipal? Mi primera acción como presidente municipal sería organizar una reingeniería, una reestructura dentro del ayuntamiento, en el cual haré que todas las secretarías y todos los programas ver que se cumplan y ver que todo sea con transparencia y con honestidad. Honestidad y transparencia serían dos de las cualidades de una administración encabezada por ti. ¿Equipo de trabajo? ¿Qué podrías decirnos? No, obviamente nos rodearemos de gente, uno, que sea de Huixquilucan, y dos, que sean especialistas en los temas. Muy bien. Hemos transitado por distintas entrevistas a la fecha, Carlos. Tenemos dos, tres entrevistas al día con distintos candidatos y nos hemos encontrado con el Verde Ecologista. Tienen un perfil definido. De entrada, rostros nuevos, pero también jóvenes y proactivos. Aquí hay una intención clara del Partido Verde en establecer muy bien el lineamiento que tiene que ver con sus aspirantes. ¿Cómo te sientes con esa parte? No, muy contento, muy contento y feliz de formar parte de este partido. Que, como bien comentas, somos un partido joven, lleno de jóvenes, que si bien antes decían que los jóvenes sean el futuro, yo creo que se equivocan. Hoy en día los jóvenes somos el presente y en nosotros está hacer ese cambio. El cambio y la responsabilidad de ejercerlo. Por cierto, una de las preguntas recurrentes dentro de este espacio es justamente qué es lo que le dices, cuál es tu mensaje al sector juvenil de la población. Mira, yo a los jóvenes les pido que salgan a votar, que se involucren más en los temas electorales, porque muchas veces a los jóvenes no les importa, no les importa el tema político. Entonces, yo creo que en nosotros está el cambio, pero en nosotros también está esa responsabilidad de escuchar las diferentes propuestas de todos los candidatos y apoyar al que con el que más empatía hagamos, ¿no? Y estar ahí al pendiente, porque al final de cuentas, en nosotros está. Hacer la diferencia. Hacer la diferencia, es correcto. Por supuesto. Redes sociales, ¿dónde te encontramos para conocer toda tu plataforma y dar seguimiento a tu campaña? Mis redes sociales son carloroca.pe. Están homologadas tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Carlos Roca, P.E. Ahí lo encuentra. Dele seguimiento porque está solicitando el voto de Whisky Lucan para llegar a presidencia municipal. Es, como usted ya lo escuchó, la primera experiencia de Carlos Roca en un proceso electoral. Esto, Carlos, evidentemente no significa que no tengas la capacidad ni tampoco el entendimiento de los males que aquejan al municipio para poderlos atender. Es correcto. Eso no limita mis capacidades para poder llevar a cabo este nuevo proyecto. Carlos Roca, muchas gracias por tu visita, por favor. ¿Algo que desees agregar? No, agradecerte a ti y a toda tu audiencia. Les mando un fuerte saludo y que tengan un extraordinario viernes. Hoy contamos contigo para una siguiente entrevista, ya de cara al cierre de campaña, para que nos compartas tus experiencias, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto aquí, cuenten conmigo. Le damos seguimiento. Muchas gracias, gracias por tu visita. Carlos Roca, candidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Whisky Lucan, parte de los invitados especiales que a través del 95.7 tenemos para usted, para que conozca lo que está aconteciendo en el proceso electoral dos mil veintiuno.